La mesa del ferrocarril analizará las posibilidades de un sistema mixto de transporte por carretera y AVE hasta los mercados centroeuropeos. Consideran que es una solución competitiva de futuro para el sector hortofrutícola. Pero no es sustituir directamente un transporte por otro, sino hablar de un transporte complementario. El transporte por carretera va a seguir siendo necesario, las compañías de transporte por carretera van a seguir dando servicio, pero será un servicio mixto entre carretera y ferrocarril. Una autopista ferroviaria difícil de gestionar con el actual diseño del Ministerio de Fomento para la provincia, que desde la mesa consideran que va a ocasionar un auténtico cuello de botella con una sola plataforma y una sola vía. Porque las previsiones de tránsito de trenes de mercancía entre el puerto seco del kilómetro 21 y Pulpí, tenemos unas estimaciones de 22 trenes diarios, a los cuales hay que sumarle los tránsitos de los AVEs que nos conectarán con Madrid y con Barcelona. Recuerdo que son seis con Madrid y tres con Barcelona. Estamos hablando de 31 trenes diarios. Eso va a generar problemas. Todos estos aspectos se van a estudiar mañana en Bícar. Almería exporta anualmente tres millones de toneladas de hortalizas. Circulan cada año por la provincia alrededor de 166.000 camiones frigoríficos.